Debido a que Sonora es una región endémica para las enfermedades transmitidas por la picadura del Mosco de Saigipti, especialmente por la temperatura y humedad ambiental, la Secretaría de Salud en el Estado trabaja todo el año con diversas acciones para combatirlo. Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, resaltó que gracias a estas acciones y a la participación de la comunidad han transcurrido a la fecha casi tres años sin caso de chikungunya, siete meses sin dengue y 17 semanas sin zika, este año se han presentado tres casos del último padecimiento, detalló que para disminuir la densidad de mosquitos se han fumigado más de 3.796 hectáreas y se revisaron más de 7.257 ovitrampas instaladas en municipios y localidades prioritarias en la entidad. Las condiciones ambientales actuales son muy favorables para el desarrollo del Mosco de Saigipti, por lo que el riesgo de transmisión en el estado se ha incrementado, puntualizó. Por tal motivo, enfatizó en importancia de limpiar el patio y los coolers, tira criadero de mosquitos como botes, botellas, tapas, corcholatas y llantas, voltear y tapar cubetas, botes, recipientes en los cuales se ofrece agua a las mascotas y los depósitos de agua, así como lavar frecuentemente recipientes que pueden servir como criaderos. Agregó que para evitar la picadura del mosquito es recomendable vestir pantalones y usar ropa para cubrir los brazos. En caso de ser necesario usar repelentes comerciales a base de DIT, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y el dormir, usar pabellones para disminuir la probabilidad de una picadura. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.